Muy buenas estas en GabiTutos, vamos a ver en este vídeo la comparativa entre TruthWallet y ExodusWallet. ¿Cuál es mejor en este caso de los dos? Bueno, en esta comparativa nos basaremos en Cryptisera.com que hace una comparativa entre ambos, aunque también te voy a contar un poco desde mi punto de vista, ya que yo he usado los dos, de hecho tienes vídeos en la descripción tanto de TruthWallet como también de Exodus, que he hecho varios vídeos ya en el canal, y que después también te voy a recordar para que vayas a ver y los veas por dentro. Bueno, ambas son billeteras calientes, lo que significa que no tienen que funcionar de forma obligada, al menos con dispositivo físico, aunque ambas permiten vincular también dispositivos físicos estilo Ledger, etcétera, unas cosas, otras otras, pero además te permiten, si fuera necesario, vincular lo que es la CodeWallet, porque estas son HotWallets, billeteras calientes, por lo que funcionan de forma de información online gratuita, sin ningún tipo de dispositivo físico, obligado. Entonces, tenemos por primero lugar TruthWallet, fundada en 2017, y en segundo lugar nos pone a Exodus, fundada en 2015, ¿vale? No significa que el primero sea mejor o el segundo o el segundo, sino que simplemente el orden. Lo bueno de TruthWallet es que soporta literalmente todas las criptomas, o casi todas, las que puedes llegar a pensar, porque se le pueden añadir redes nuevas, etcétera, entonces, digamos que, por ejemplo, BTC, todas las redes de RC20, puedes añadirle USDT con TRX, puedes añadirle Binance Marchain, un montón de criptos son disponibles y tokens, digamos, se pueden tradear con, bueno, tradear, más bien, comprar, vender, viajar con TruthWallet, tiene más de 50 blockchains soportadas. Por otro lado tenemos Exodus, que tiene no tantas, más de 250 criptos, igualmente son bastantes, y tienes tres redes disponibles. Pero bueno, tal y como es de aquí, puedes usar BTC, redes de RC20 Ethereum, incluso TRX con USDT, las puedes llegar a usar con Exodus, por lo tanto, las principales más usadas de tokens y criptos están cubiertas con ambas. En cuanto a seguridad, TruthWallet, está disponible la seguridad con autentificación de los factores, también contraseña, cuando te logueas, cuando ya la tienes aquí con la frase secreta puesta, y la frase de recuperación, que es para iniciar sesión en nuevos dispositivos o para recuperar si perdes la contraseña, etcétera. En cuanto a la plataforma de Exodus, prácticamente lo mismo, y además también ofrece soporte para LedgerWallet, aunque TruthWallet también ofrece soporte para LedgerWallet. Ledger es una billetera física, por lo tanto, mejora incluso más la protección debido a incorporar eso, ¿vale? Una wallet, cold wallet, wallet free. Bueno, tanto con TruthWallet como con Exodus, soportan el almacenamiento y el login en plataformas de NFTs. En cuanto a las transición fees, tenemos que TruthWallet trabaja con las tasas de BEP 20, por lo tanto, suele ser bastante bajas, y en caso de Exodus suelen ser un poquito más altas porque suele trabajar con las tasas de cash fees de ERC 20, ¿vale? En cuanto a la The App, ambas tienen The App, tenemos la de TruthWallet que permite DEX, permite también conectarse a NFTs Marketplaces, también tiene sección de staking y tiene incluso plataforma de lending. En cambio, bueno, Exodus tiene la opción de DeFi normal y también NFTs. En cuanto a staking, tienes disponible en bastantes opciones, aunque se van variando, staking en TruthWallet, y en cuanto a Exodus también tienen staking, lo que pasa que suele ser un staking más jugoso y más interesante, al menos desde lo que yo he visto y lo que comentan también por aquí. El portafolio Tracker, TruthWallet no lo tiene, Exodus sí tiene esta opción de portafolio Tracker y además me gusta mucho la forma que tiene de presentarlo a nivel estadística, pero muy amigable. Bueno, en cuanto a pros y contras que valoran respecto a TruthWallet, que es la primera que estábamos hablando, pues comenta que es fácil de utilizar, soporta un montón de criptos diferentes, ofrece mejores comisiones, tiene la frase secreta y demás. Lo que pasa que TruthWallet a día de hoy no está disponible para descargar como programa de ordenador para Windows, Mac, etc. Simplemente como extensión de navegador o como aplicación móvil. ¿Vale? Y bueno, comenta aquí que no se puede integrar Hardcore Wallet, pero tal y como encontré yo, actualmente sí permite vincular Ledger. De hecho, lo tienes por aquí en la página oficial de Ledger, How to connect to TruthWallet extension with Ledger device. Y aquí te comenta que actualmente también permite vincular con Ledger la plataforma de TruthWallet, por lo tanto eso ya está cubierto. Bueno, en cuanto a Exodus, la segunda que comentábamos, es una Bitcoin y CryptoWallet, actualmente admite varias, pues tiene una usabilidad bastante sencilla, tiene en este caso una forma más sencilla de visualizar las criptos a nivel estadístico. Un soporte bastante interesante, disponible 24-7, un soporte de muy buena calidad. En cuanto a los coins es un poquito más limitada, pero ¿por qué TruthWallet acepta todas? Hay muy pocas bidderes que sean así. Y pues bueno, son un poquito más altas las comisiones debido a que trabajo con RC20 para gas fees. Y bueno, en cuanto al resto, bastante similar realmente. Bueno, a día de hoy ambas son opciones bastante interesantes. Puedes encontrar más información tanto de Trezor como de TruthWallet en los links de la descripción porque tengo varios vídeos que he hecho y he creado listas específicas. Comentar también que por ejemplo TruthWallet te permite comprar con tarjeta a través de terceros, te permite hacer intercambios instantáneos, swaps, ¿vale? Pero por ejemplo Exodus también te permite hacer intercambios instantáneos. Y Exodus también te permite poder comprar con tarjeta de crédito débito, incluso con bank account, Apple Pay, Google Pay, a través de terceros permiten estas transiciones. Y por lo tanto poder comprar con dinero real, entre comillas, en plan con fiat, criptos, ¿vale? Por eso tampoco lo he comentado porque no es una diferencia entre ambas, pero es algo con, digamos, positivo de ambas, ¿no? A primera vista. Y bueno, en cuanto a frase secreta, ambas tienen, ambas permiten, lo he dicho, con vinculación con también en este caso Trezor. Trezor es en Exodus y Ledger en TruthWallet. Eso es una diferencia también. Bueno, ahora sí, espero que te haya gustado, ha servido, tienes más vídeos de ambas en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.